Chicos, chicas, bienvenidos a canal, bienvenidos una vez más a Surrounded. Tercera toma de contacto con este juego, mundo abierto, survival, con zombies, como podéis ver. No hace falta ser científico para darse cuenta de qué va este juego. Bien, ¿qué tenemos previsto para hoy? Muy sencillo, primero terminar con este zombie tan inquisitivo y luego vamos a ir para allá. Ahí tenemos un campamento por lo que parece y yo creo que nos ubicamos ahora mismo, si no es aquí, aquí. Yo creo que este es el sitio, fijaos la forma, la L. Apocalypse is coming, pues sí. Así es, vino. Bien, así que estamos por llegar a zona de agua, creo. O igual estoy absolutamente equivocado con respecto a nuestra ubicación. Vaya castaña. ¿Y esto? ¿Un libro? Vaya, bueno, igual podemos venderlo. Bueno, se ha quedado un día bastante bonito. Uuuh, esta ya la tenemos. Ya la tenemos, pero... ¿Podemos descargarla? No. Pero bueno, igualmente para venderla estaría... Imagino que eso está muy guay. Bien, vamos a ver si podemos hacerle huequito en algún sitio. El casco de este biker igual... Es que tampoco quiero tirarlo, la verdad. A ver, aquí. Mesa de crafteo. Es que tú lo que tenemos ahí es importante. Aquí, aquí igual sí, ¿no? ¿Podemos? ¿No? Pero no me deja... Pero no me deja... Vale. Pues entonces, si no me dejas meter cosillas aquí, voy a tener que meterlas a esta. Ya está. Ya está. Ya lo tenemos. Venga. ¡Pumba! Pues vaya zombie, ¿eh? Fijaos en la chica esta. Con ese corrito. Una camiseta ahí violeta. Muy entrañable parecía, pero iba armada hasta los dientes. Bien. Zombie. Zombie policía. Vale. Y en cambio este no va a tener nada. Bueno, tiene un poco de pasta. Que siempre viene bien. Hablando de pasta, aunque no esté absolutamente relacionado. Dejad un buen like. A este vídeo, por favor. Si os gusta el contenido que creo. Si os gusta esta serie. ¡Wow! Bueno, lo dejaremos aquí. Así sé que es el caso. Así sé que os está gustando este juego. Y para subirlo más a menudo. Ya sabéis cómo funciona esto. No hace falta que os lo explique. Así que lo dicho. Dale un like. ¡Wow! Otra cajita de estas. A ver si puedo meterla aquí. Sí. Decía, dale un like. Que este juego se lo está mereciendo. Creo yo. Está chulo. Y si no estás suscrito al canal. Pues. ¡Uh! Barrita de energía. Pues suscribíos. Que no cuesta nada. Es totalmente gratuito. Me hace mucha ilusión que lo hagáis. Ayuda un montón al canal. Así que. Suscribíos porfa. Oigo pasos fuera. ¿Dónde tenemos? Aquí. Aquí. Buscaba el lunchbox para la. Bebida. Vale. Le damos un poquito justos de agua. Aquí no hay nada. Esto ya está luteado. Ah. Esto se puede lutear. Ok. Pues comemos. Comemos. Esto para allá. Esto para allá. Y por aquí atrás. ¡Uy pa! Un zombi. Ahí está. Bien. Pues. Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? De hecho. Creo que ya no hay mucho más. Que ya hemos investigado. Todo lo que es la gasolinera. Hemos. Visto ya los surtidores. Así que. Vamos a proseguir. Con nuestro camino. ¡Wow! Mucho me temo. Que no estamos donde esperaba. ¡Uh! Esta caravana se puede arreglar. Bueno. Es con una ambulancia más bien. ¿No? Un furgón blindado. Es que no sé si. Ahí se ve el mar creo. ¡Uy! Ahí se ve el mar. Igual es. Igual sí que estoy ahí. En lo cierto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uh! Hay un faro ahí. ¡Epa! Ciervo. ¡Hay un faro! ¡Vamos! ¡Uy! Casi me choco. Tenemos un faro. No sé si podemos subir a él. Eh... Sí. Vale. Bueno. No se puede subir. Pero se puede entrar. Vale. Tenemos un hacha. Y tenemos un... ¡Ugh! Una caja de estas médicas. Que siempre están vacías. Siempre. ¿Y aquí qué onda? ¿Se puede nadar? Bueno, el agua... Casi, casi no cubre nada. Madre mía. Podemos llegar hasta ese barco hundido prácticamente. Bueno, no. Hundido. Eh... Encallado. Vale. Bien. Pues... Bueno. Hemos llegado... A la... Costa. O algo que se le parece. Eh... Vale. Ah, estamos... Sí. Estamos... Estamos aquí. Entonces... ¡Uh! Sí, sí, sí. Estamos justo donde pensaba que estábamos. Ahí está el faro. Ahí está el barco. Está encallado. Que no sé si podremos llegar hasta él. Y aquí tenemos la ciudad de esta portuaria. No sé qué es. No sé qué es. Una ciudad, un... Un puerto sin más. Una estación de tren. Para mercancías. Que lleguen desde el puerto. No lo sé. Pero vamos a ir a verlo ahora mismo. Ahora mismito. ¡Bien! Bien, 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 bien. Ahí está. Ahí la tenemos, de hecho. ¡Upo! ¡Upo! ¿Y este camión? ¿Se puede usar? A ver. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Guapo! ¡Qué guapo! Pero la cuestión es que este está reparado. Está a tope de gasolina. Ah, si le pudiese transferir la gasolina y la... El estado a este, me lo llevaba, eh. O sea, sé que tenemos kits de reparación. Sé que tenemos gasolina, pero... No quiero gastarlo. No quiero gastarlo. Vale, tenemos un puente por ahí. Creo que dejaré el vehículo en la entrada. ¡Uy! He pisado a un zombie sin querer. Sí. Lo dejaremos aquí. Vale, antiséptico. Maravilloso. ¡Toma! Lo pillamos. No, no me deja. Pues para allá. Venga. Y tú, ¿tienes algo? Tienes pasta. 12 dólares. Bueno. Menos de una piedra. Ok. ¿Cómo va la grabación? Va... Maravillosa. Como a mí me gusta. Buah, esto está petado de zombies, eh. Así que aquí hay que proceder con mucho cuidado. Justo lo que lo estamos haciendo. Uh... Casi, casi. Vale. He interactuado. ¡Ulo! Muy bien. ¿Algo? No. Agua. Perfecto. De hecho, vamos a beberla ya, tal cual del tirón. Ep. Oigo el zombie. Vale. Son esos de ahí. De hecho, me ha visto. Bueno, te ven de bastante lejos, eh. Y esos dos seguramente vayan a verme en un segundito. Bien. Ahí está. Vale. Vale. Igual que talqui. Y aquí tenemos la pistola. No tiene arma. O sea, no tiene... Ahí va. Otro más. Dos más. Venga. Pues hemos pillado un poquillo aquí. Ya veis que enfrentarse dos al mismo tiempo nunca es conveniente. Otro. Sí. Vale. Jugador de rugby. De fútbol americano más bien. Bien. No podemos descargarla porque básicamente no tiene munición. Vale. Otro que va por ahí. Vamos a darle. Uh. Y nos da también ella a nosotros, ¿veis? Pero bueno, buena recompensa. Bien. Vamos a craftearnos vendajes. Crafting. Vamos a darle. Ah. No space. Sí. Esto fuera. Drop. Venga. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah. Igual. Me lo requiere aquí. Vale. Sí. Bien. Muy bien. Nos curamos. Buah. Esto está... Lleno... De zombies. Más munición. Buah. Qué bien. Ep. ¿Por qué no? Vale. Pues no sé si subir, si ir por aquí. Pero bueno, viendo este pueblo siento todavía, o sea... Todavía percibo más esas vibras que os decía en el vídeo anterior de... De Antarnet. Ese Seattle de Antarnet. ¡Oh! ¿Qué está pasando? Alguien está disparando, eh. Y no sé por qué esto está lagueando... ¿Tando? ¿Por qué está pegando esos tirones en el juego? ¿What? Vale. Bueno, he tenido que alejarme del pueblo porque estaba lagueando enormemente. No sé si es por ese humo, tal vez, o por qué. No sé muy bien por qué, realmente. Si había alguien disparando, pero no sé quién. Vale. Vamos a ver cómo vamos de armas. Tenemos munición en la... Sí. Tenemos munición en esta. Vale. Headshot. No. Espera, quiero... Ahí. Vale. No, 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 no. Vale. Ouch. ¡Uh! Lockpick. Nice. Vamos a usar esto. Hasta luego, Lucas. Venga. Y vamos a intentar meternos en el dichoso pueblo. Porque es que esto es una fuente infinita de zombies. Vale. Me pregunto quién estaba disparando. O qué estaba pasando antes. Bien. Estaría guay que en la furgoneta pudiésemos poner cosas, ¿no? En el vehículo. Cargarlo con... Con items. Con loot. Bien. Esto... No. Vale. Bien. Uf. Vamos a comer. Vamos a comer. Un bol. Cable electrónico. Esto parece importante, ¿eh? Esto realmente parece importante. Vale. Mira, esto se ha duplicado. ¿Esto qué es? Ah, esto fuera. Esto fuera. Y esto para aquí dentro. Bien. Comida. Comida. Comemos. Barra energética. Para adentro. Y esto ya está, ¿verdad? Sí. Bien. Y ahora por aquí. Vale. Una buena cantidad de comida. Cuerda. Que también teníamos en algún sitio. Uuuh. Bien. Recuperamos todo el agua. Así me gusta. Así me gusta. Dame más agua. Laptop. Ok. Hay alguien disparando, ¿eh? Vamos a guardar. No me fío. Pero hay alguien disparando. Y no sé si son friendlies. Uf. Están ahí, están ahí. Están ahí el fondo. Voy a acercarme a ver qué pasa. Allí hay uno de ellos. Por ahora no me disparan. Vale. Epa. Vaya. Le ayudamos. Venga, va. Que no se diga. Vale. Agua. Maravilloso. Eh. Vendas. Bueno. Tejido. Textil. Muy bien. Pues sí. Son friendlies. Por suerte son friendlies. ¿Dónde está el segundo que estaba disparando? Ahí está. Ahí lo tenemos. Luchando contra un zombie. Muy bien. Grande. Contra dos. Epa. Nada mal, ¿eh? Este. Esto por aquí. Y ya que no se lo lleva él o ella. Me lo llevo yo. ¿Qué hace? Pero golpea, chica. Golpea. Bueno. Está claro que los NPCs no son... No son los más brillantes. No son últimas tecnologías. Se va corriendo. Venga. Hasta luego. Mari Carmen. Uh. Bueno. El pueblo es grande, ¿eh? El pueblo es grande. Bien. Eh. Va. Comemos. ¿Por qué no? Seguimos sin munición. Quitamos el cargador. Que no sé dónde está. De verdad no sé dónde ha ido. Ostras. Qué guay de poder quitar el... El cargador. Porque este juego para car... Ah, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este juego para poder cargar un arma... Curiosamente hace falta cargador. Si no... Tú puedes tener un arma. Pero puedes no tener su cargador. Y sin su cargador... Pues está muy bien. Como un piso de papeles. Así que... Eso es importante. Muy importante. Tenerlo en cuenta. Vale. De estas balas tengo más. Creo en algún sitio. Juraría que sí, ¿eh? Igual no, ¿eh? Pero juraría que sí. Opa. Vaya. Bien. Tú cabías aquí, ¿verdad? No. Aquí puede ser. Sí. Bien. Muy bien. Seguimos. Seguimos explorando este... Este pueblo. Hay un montón de cosas por aquí, ¿eh? Hay un montón de cosas que evidentemente no podremos llevarnos. Y que habrá que dejar atrás. Y que habrá que dejar atrás sin más. Pero bueno, al menos vamos a pillar lo fundamental. Vamos a ver si encontramos armas. Barrita energética. Esto si me cabe. Esto ya no... Esto no voy a coger todo por el simple hecho de cogerlo. Cogeremos solo lo que sea fundamental, necesario, indispensable y el resto que se quede aquí para una siguiente incursión que tengamos que hacer. Buah, hay un montón de edificios, ¿eh? Hay un montón de edificios, ¿eh? De hecho, os diría que no es mal sitio. A ver, craftear una casa aquí o usar... Claro, podríamos quedarnos con esa casa que vimos. Que estaría... Que es esto de aquí o esto de aquí. Posiblemente. Creo que es esto de aquí o... No, un poquito más para allá, me parece. Aquí estaba la iglesia esa. Creo que estaba por ahí. Bueno, tenemos el pueblo cerca. Tenemos una zona con agua. O sea, no estaría más quedarse con esa casa. Con la que ya vimos en el episodio anterior. ¡Upo! ¡Guau! Sí, sí, tenemos que empezar a... A pensar en el hecho de... De depositar objetos. O sea, tenemos demasiadas cosas ya. ¡Uh! Vaya, vaya. Se complica. Se complica. ¿O no? No tanto, no tanto. No tanto. ¡Esp! Basta. Cuidado. Oigo, zombies. Creo que están bajando por el edificio. ¿Es posible? Vale. No tengo la pasta yo. Bueno. Vamos a seguir looteando. Aquí se puede subir. ¡Uf! ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! Este zombie era más duro, ¿eh? Este zombie era más duro. Ha aguantado cinco golpes, creo. O cuatro o cinco. Y tenía los ojos rojos. O sea, este era un... Un zombie... Más... Más difícil de... De matar. ¡Auch! Madre mía, cantidad de zombies que hay aquí. ¡Dios! Vale. Bien. Podemos subir por aquí. Antes... Uy. Miren más. Antes de entrar, iba a decir... Vamos a curarnos. Mira, se ha quedado ahí. Ya no me ve. Bien. Vendajes. Vale. No podemos... No tenemos sitio. Esto fuera. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Vieron zombies. ¡Epa! Bien. ¡Qué rápido! ¡Auch! Cuidado. ¡Ah! Mala suerte. ¡Ostras! Otra de estas. ¡Mmm! ¡Ostras! Pues me interesa mucho, eh. Tener... Esto... Es que ya tengo una linterna. No quiero más. Esto se vende por buena pasta. ¡Ah! Espera. Aquí. ¿Qué onda? Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Fuera. Y... Esto fuera. Si me dejas. Vale. Esto... Por ahí. Tú por aquí. Ahí. Vale. Maravilloso. Aunque también podría llevarme a esta caja. De hecho, lo que haría más bien es hacer esto. Tú aquí. Tú aquí. Y... Esto... A ver cómo lo hacemos. Porque realmente me encantaría llevarme este depósito, pero no podemos. No pasa nada. Hay que ser avaricioso. Que ya sabemos que la avaricia rompe el saco. Vale. Esto no se puede lutear. Un sofá. Casi nada. De hecho, me pregunto si no se le llama la idea. Hacerse una casa... Aquí. En esta... En el pueblo. O sea, no en este edificio. Sino en el pueblo en sí. Aunque creo que es demasiado peligroso. Hay demasiados zombies cercanos. Lo veo demasiado complicado. Otra cama. ¡Oh! Hemos encontrado el puñetero GPS. Pero sale nuestra ubicación. Sí. Sale nuestra ubicación, ¿no? Esto... ¡Oh! Vamos a guardar, porque esto es... Pilar. Esto es fundamental. El puñetero GPS. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy comemos con Isabel. ¡Qué maravilla, Paco! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué pasada! Venga, vamos a llenarnos de alimentos. ¡Vamos! ¡Vamos! Garantizando nuestra supervivencia unos días más. ¡Ah! ¿Por aquí se puede subir? Muy bien. ¡Wow! Esto es enorme. Es enorme. Y cada vez me recuerda más a Antarnet. Es increíble la similitud. Con Seattle de Antarnet, el mapa. ¡What the fuck! ¡Uf! 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 ¡Me encanta! La cuestión es que esta... te ofrece protección contra la radiación. Me parece mucho más útil. ¡Wow! ¡Tío! ¡Pero me encanta! La verdad... ¡Me encanta! ¿Podemos dejar algo? Yo creo que sí que podemos, ¿verdad? Esto puede ir aquí, esto puede ir aquí, esto puede ir aquí, esto aquí... A ver, ¿cómo hacemos esto? Esto aquí... ¡Poing! Esto aquí... Y esto aquí... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Qué guay! Bueno, vamos a... Tampoco quiero entretenerme mucho, porque es que al final si me pongo aquí a lutear todo el pueblo, nos saldremos nunca más de aquí. Y ya veis que tampoco tenemos mucho más espacio en el inventario, así que... ¡Eso dónde va! ¿Me ha visto? Lo que quiero ver... Es... Y ese ruido. ¿Lo oís? Son como gruñidos. A todo esto estoy un poco mal de vida. Vale. Me gustaría curarme. Crafteamos esto. Y puedo stackear, puedo stackear. Nice. Bien. Tenemos una fogata ahí. Esta casita, por ejemplo... No, pero yo creo que... Igualmente, o sea... Meterse aquí... A vivir es una locura, porque esto es un... Una hervidera de zombies. Pero... ¿Una casa cerca? Tal vez sí, ¿eh? Junto al mar, a lo mejor. No. What? ¿Qué? ¿Cómo? Vale ¿Lo han matado? Creo que sí Que lo han pelado, eh Uy, 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 uy ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Qué? Ahí No Vale, voy a llevarlos a A venir a nuestros amiguitos Los pistoleros Si es que siguen aquí Porque creo que los tíos han salido corriendo Como unos campeones, eh Sí, sí No Estamos sin estamina Vale Llegan hasta aquí No llegan, ¿verdad? Vale Recuperamos esta mina Ok Me falta algo, eh Para craftearme esto No sé qué es Pero creo que no diría No me diría faltar nada, ¿no? No No diría faltarnos nada Tenemos Ah, nos falta uno de tela Toma, toma Vaya paliza Bien Pues Pa' aquí Pa' aquí Nice Buen loot Ok Pues lo que hemos hecho es una imprudencia En toda regla Pero igual tiene premio Ah Ja, 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 ja Yeah Fuck Yeah Madre mía, ya la cabeza Ahora no ¿Cómo transporto yo esto? Espera que tenemos el otro rifle por ahí De la otra zombie Madre mía ¿Qué hago yo con tantas cosas ahora? Vale Bueno Primero Antes de que Desaparezca el cuerpo Asegurar ese arma Eso me parece fundamental Cuidado A 8 Y Esto Hay que craftearse Vendas Uh Uno de los Asaltantes Esto A ver Radiation pills Muy bien Muy bien Muy interesante Buah tío No tengo más sitio Donde guardar las cosas Vale Esto se va Dropea 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 Vale Esto lo pillamos Evidentemente Fundamental Uy Vaya Vale Inspeccionar Esto debería poder dropearlo No sé por qué no me deja Ahí está Vale No No quería pillar eso Buah tío Dime que ese zombie No ha desaparecido Por favor Dime que no ha desaparecido Ese zombie ¿Es este? No Buah tío Creo que ha desaparecido El zombie Del arma ese Del Mousin Madre mía tío Que está pasando Con las armas Bueno M4 ¿Qué hago tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué fago? Está claro que estas cosas Van a tener que volar Lo siento mucho Es que no puedo llevar No puedo llevarme todo esto Tío Esto por ejemplo Fuera Inspeccionar Ahí está Vale Vamos a ver si Que el zombie No estuviese por aquí Vale Bandido No He pillado algo Que no quería pillar Pero es igual Y este seguro Que no era Ok Bueno es igual No pasa nada Hemos perdido Ese arma creo Pero La caja esta De Con otros más armas Sigue ahí Así que guay Ojo con los zombies Vamos a dormir Ahí está Temprano todavía Está jodiendo Guau tío Cuantas armas M4 ACR Vale Es el mismo arma 150 200 Vale Esta es mucho mejor Puede ser 19 27 Guau Vamos También ocupa bastante más Ok Tú te vas Aquí Me dejas Porfa En serio Está abierto ya Vale Esto Dropea Dropea Bueno esto fuera Evidentemente Ya tenemos Una de estos Ya tenemos Una Ya lo diré Una Linterna Equipada Si que fuera Esto ahí Nos va a sobrar Evidentemente Pues Bueno No pasa nada Guau tío Tenemos un montón Un montón De loot No sé que hacer Tanta cosa Vale Como lo hacemos Como lo hacemos O sea Creo que aquí Lo que hay que hacer Es Hacerle hueco Ah No puedo meter la máscara Aquí no me jodas ¿Y esto si puedo? Tampoco Esto no Esto si Vale Bien 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 O sea Tú te vas aquí Esto aquí Maravilloso Y entonces El arma se viene aquí Con el Compensador este Que sea un silenciador O que es Incrementa El Ahí Va Hace más daño Y también Hace más ruido Oh Mira que bien Vale Eh Shocker Supresor Usado para ¿Para qué? Para continuadores De gran calidad Y otros objetos Pero no entiendo ¿Para qué sirve eso? Esta es una caja de munición Podemos guardar la munición Ahí Eh Vale Buah tío No sé qué hacer Esto creo que Se marchó Vale Vamos a guardar la munición Ahí Esto Esto no puedo guardarlo Ahí ¿Por qué? Ah ¿En serio? O sea Ostras 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 Está guapo esto Está guapo Guapo Para cuando tengamos Una base Pues chicos Creo que Vamos a intentar dormir Sí Venga Dormir Ya está Muy bien Ah vale Es verdad Que no tenemos sitio Para la cama Pues Yo creo que Vamos a Hacernos una No sé si base Es que tampoco Podemos craftearnos Una base Pero Claro Si el tío este Tampoco es que sea Muy bonito No sé qué hacer No sé si ocupar una casa Lo que voy a hacer Por ahora Es dejar cosas Aquí dentro Esto lo dejaremos Y Sí Lo dejaremos Y si os parece Lo que dejaremos También aquí Es el episodio de hoy Dejad un buen like Por esta cantidad De descubrimientos Que hemos hecho La cantidad de loot Que nos hemos agenciado Estamos ya ahora Chetadísimos Un montón de armas Tenemos De hecho esta Ya vamos a equiparla Si es que No sé si tenemos De hecho Munición para ella Pero bueno Ah Tenemos silenciador Para esto Verdad No sé si se puede Equipar A ver Ah no Esto no era ¿Dónde estaba? Silenciador Bueno No sé dónde lo hemos dejado Ahora el silenciador este Pero tenemos Un silenciador Creo Para escopeta Lo cual está guay Si es que No he dejado por aquí Bueno En algún sitio está Y como decía Dejamos aquí El episodio de hoy Con muchos avances Hemos descubierto La ciudad Hemos encontrado Un montón de loot Hemos combatido Un montón Hemos derrotado Un campamento Con ayuda de los zombies Evidentemente De hecho Casi todo lo han hecho Los zombies De bandidos Así que nada Muy buenos avances Muy muy buenos avances Pero ahora Queda decidir Qué hacemos Con el tema Del inventario Es decir Se hace Creo yo Que urgente Craftearse algo Cogerse una casa No sé Algo Algo que hacer Porque es que Nos falta Sitio en el inventario Hay que Hay que buscar Donde sentarse Para empezar a acumular cosas Y hacer salidas Esporádicas Así que nada Lo dicho Antes Un buen like Nos vemos en el siguiente episodio De Surrounded Chao Chao